El porque vivo sufriendo te lo voy a confesar Pues no te puedo negar que en verdad te estoy queriendo Que viviré padeciendo como el hombre más maldito Porque un dolor infinito me acosará hasta la muerte Como si acaso querer se fuera el peor de los delitos Es por eso que te digo que siempre te he de querer Y aunque me hagas padecer seré tu mejor amigo Que andará siempre conmigo como mi sombra tal vez Y por más que te mostre a mi amor indiferente Se me hace que vayas mente en el fondo me querés